Música Me llevó aquí el viento esta mañana Yo no sabía por qué ni me importaba saber Y en la manera en que yo aprendo Yo enseño Y por mis ojos ya puedo ver Así es la verdad No hay nada que hacer Sin no seguir viviendo De la decencia de tu ser Cuando llegas al final Al final de que no sé Allá te encontrarás Al principio otra vez Cuando miras al centro de tu ser Dime lo que puedes ver Soltando de lo que fuiste ayer Déjalo ser Con la corriente del río Todos somos una gota del mar Todos somos una gota de la gran existencia Fluyendo hacia el mar Que el misterio de la creación Yace en el fondo de tu corazón Y ahí encuentras la curación Y así cumplimos nuestra misión Que el misterio de la creación Yace en el fondo de tu corazón Y ahí encuentras la curación Y así cumplimos nuestra misión Que ser, ser humano, ser vivo Sea lo que sea Aprendemos lo que es existir Ser humano, ser vivo Sea lo que sea Por lo menos que estemos aquí Observando la vida que viene y se va Como las flores creciendo Nos lleva para donde debemos estar Como el río fluyendo Con cada regalo me encuentro Lleno de agradecimiento Y rizo que siempre siga siendo así Siga siendo así Que el misterio de la creación Yace en el fondo de tu corazón Y ahí encuentras la curación Y así cumplimos nuestra misión Que el misterio de la creación Yace en el fondo de tu corazón Y ahí encuentras la curación Y así cumplimos nuestra misión Si hay un Que ella soy Él se llama Amancel Gracias Gracias para el grupo Buenas noches Good night